...que se nos está presentando en Roca y se está haciendo conocer de a poco Muy buenas noches, Cristian Luis Buenas, ¿qué tal, Dalo? ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte por la invitación y nuevamente... Bueno, no nuevamente acá Conociendo tu radio, la verdad... Bueno, agradecerte por la difusión del boxeo, ¿no? No, no, la verdad que gracias a vos por aceptar esta invitación Y bueno, para que la gente más o menos te conozca ¿Hace cuánto que venís entrenando con el boxeo? Eh, mirá, a mí siempre me gustó el boxeo Yo creo que a los 6 años, por ahí, tenemos un parentesco No es mi tío, pero sí es primo de mi tío, la familia Carrasco Donde estaba Tony Carrasco, Juan Carrasco Ellos me conocen de muy chico Yo las voy a entrenar a ellos y yo les decía a mi viejo Dejame entrenar, dejame entrenar Y bueno, por ahí, por miedo de los padres y demás Eh, en ese momento mi papá no me dejó Después yo empecé a jugar al fútbol En un momento hice el kickboxing Seguramente lo conociste a El Gato Ah, El Gatito, sí ¿Cómo no lo vamos a conocer? Con El Gato, con El Gato entrené El Gato me enseñó mucho el kickboxing Y bueno, pasó lo siguiente Eh, El Gato me veía condiciones Me quería meter en un torneo En ese momento yo tenía, creo que 9 años Y fui en un momento, me mandaron aquí en boxing En realidad porque por ahí no me sabía defender Cosas de, por ahí que pasan, un poco de bullying Y más que nada, no para cualquier otro chico Sino para defenderme por cualquier cosa que pase, ¿no? Qué lástima, qué lástima la perdida de El Gatito Un gran amigo, la verdad que fue un bajón cuando lo enteramos Bueno, él estaba muy metido con el tema de los recitales De la música metal también, ¿viste? Y era toda una mezcla del tema del arte, del box, el kickboxer Tal cual, bueno, El Gato estuve algo de 2 o 3 años Y en su momento, él quiso meterme en un torneo Y bueno, yo en ese momento también jugaba al fútbol Estaba jugando en Argentinos del Norte Siempre entrené mucho desde chico, me gustó entrenar Era bastante disciplinado, lo acoplaba con kickboxing Y bueno, en ese momento mi mamá me dio, por ahí por miedo de ella Yo creo que hoy en día lo entiendo porque debe ser difícil ser padre Y tener esas decisiones, ver que un hijo por ahí se golpee con otro chico Es medio complicado y bueno Y también porque quizás tampoco era el momento de que yo lo hice Y por ahí los padres somos muy sobreprotectores Pero bueno Tal cual En realidad el boxeo es algo lindo, competitivo, ¿no? Hay cosas peores que puede llegar a uno a encaminarse Y bueno, en ese momento seguí en el fútbol Después jugué hasta los 18 años, estuve jugando en Argentinos Llegué a jugar en Primera, estuve jugando en Tercera Y después por trabajo tuve que dejar Y después a los 22 años estaba haciendo, no sé A los 21 cuando estaba haciendo crossfit Y a los 22 se me ocurre Un entrenador me preguntó si quería hacer boxeo Y ahí fue cuando comencé a boxear Me dio condiciones A los 3 meses prácticamente sin aprender nada Me mandó a pelear Así nomás a cara dura Sí, me dijo, teníamos que pelear Y le digo, vos como, yo te veo bien Bueno, vamos, le digo Listo Nada, sí, un dolor de panza en la primera pelea Yo le digo a los chicos La primera pelea es una prueba piloto Muchos miedos, muchos nervios La verdad A lo que yo veo desde la primera pelea Por ahí a lo que estoy hoy He crecido mucho Y bueno, también necesité de eso Y fue una buena experiencia Y al mes volví a pelear con ese muchacho ¿Cuántos años tenías en tu primera pelea? 22 años 22 años Arranqué grande yo a los 2 Ah, mirá Era bastante grande Incluso yo cuando arranqué Mucha gente me decía Bueno, vas a alcanzar a hacer algunas peleas amateur Hoy estoy por mi séptima pelea de profesional ¿De profesional? Sí, hice 40 peleas amateur 40 peleas amateur ¿Cómo te fueron en esas peleas amateur? Bien, gané 36 Perdí 3 Y empaté 1 O sea, venís con todo Sí, la verdad Gracias a Dios Me fue muy bien en mi carrera amateur Estuve en nacional Anduve peleando por Buenos Aires Acá en la región también Peleé con todos Dos veces peleé con todos Me fue muy bien Y yo ya era grande Y me quedaba la chance de decir ¿Qué hago? ¿Me pasa profesional? ¿O lo dejo stand-by? Y yo decía No, me lo voy a reprochar toda mi vida Sí, sí, sí Y bueno, me hice la licencia Y después me ocurrieron muchas cosas en el camino La verdad que fue algo porque Acá en la zona yo por ahí ya no tenía rivales Tenía muchas peleas de amateur Ya había peleado con todos dos o tres veces Y me pasó eso Que no conseguía peleas como amateur Y tampoco podía debutar como profesional Por una u otra cosa no se me daba Y hasta que bueno, llegó el fin Mi día de mi debut Que fue después de un año O tal vez más Que yo estaba ahí con mi licencia de amateur parada Y con mi licencia de profesional en blanco Oh, no La verdad que fue algo muy difícil, muy duro Por un momento la pasaba mal Pero sabés que Ni la pandemia me detuvo Yo todos los días entrené Nunca paraste Nunca paré Nunca paré Eso es buenísimo Creo que en algún momento Me lesioné Habré parado dos o tres días Pero a pesar de que yo no peleaba Nunca dejé mi sueño de lado Vos sabés que Bueno, lo que hablamos por ahí Muchas veces Hay muchos boxeadores En la ciudad de General Rocard Que entrenan Le dan con todo el furor Pero por ahí padran Se prenden un poco en la joda Esto no es lo tuyo O sea, si vos realmente amás este deporte Sí, la verdad El boxeo es un deporte hermoso Pero sí Tenés que tener muchas disciplinas Muchísimas disciplinas Es constancia Esto es disciplina Entrenar todos los días El amautorismo te exige un entrenamiento Y el profesionalismo Ya te La misma palabra Vos tenés que ser un profesional Yo me levanto por las mañanas Tengo que entrenar todos los días Y por la tarde De vuelta a entrenar Después yo tengo mi trabajo Porque hoy en día No se puede vivir el boxeo en Argentina Pero Sí, lamentablemente Por ahí rebuscándotela Puedes sobrevivir Pero la idea nuestra Siempre es buscar una pelea afuera Una pelea en Estados Unidos Buscar la pelea en Europa Y por ahí bueno Yo hoy en día Gracias a Dios tengo trabajo Pero hay chicos que por ahí Hacen solamente boxeo Y se le complican un poco más las cosas Entonces por ahí bueno Hay que cosechar para luego sembrar Ah, sí, seguramente Y hoy te das cuenta que Bueno, has llegado a un lugar Bastante importante en tu carrera Te compraste casi toda la ciudad De General Roca Con esta última pelea En el Jimena López Sí, mirá La verdad que sí Veíamos Yo sabés que bueno De todas las peleas que llevaba Como amateur y profesional Recién hace dos años Pude hacer mi primera pelea En la española Que realmente fue un éxito Yo debe ser Capaz que porque siempre fui Bastante comedida Andar por el fútbol Por andar a la gente Acá del barrio Yo sé Las 8-27 Y por ahí sí me conocían Pero más que nada Por Como persona Como amigo Sí, sí Toda la vida fuiste deportista Sí Toda la vida Sí, pero igual Más allá de eso También Me gustó salir siempre Pero sí Hace un tiempo ya Dejé de salir Dejé el alcohol En algún tiempo En algún momento También fumé Así que no soy perfecto Lo que sí Todos los días Intento mejorar Personalmente Y deportivamente ¿No? Venimos para Para aprender En esta vida No, y bueno Muchas veces Lo hemos hablado Con mis compañeros de radio Yo creo que O sea Fumarte un cigarrillo O sea Te arruina todo El deporte Que hacés Lo que sea Fútbol O seo Team Boxer La verdad que sí Bueno Yo si Es una reverenda mierda El cigarrillo El alcohol igual El alcohol también El alcohol igual Cuando sos deportista Y vos tomás mucho alcohol Es difícil El lunes vos tenés que volver A tener Y tu cuerpo lo siente No es lo mismo El cigarrillo lo mismo No tenés la misma Reacción aeródica Y nada Lo mejor Es ser saludable El deporte Tiene que ser tu iglesia Y es que por ahí Son vicios Lamentablemente Que nos impone El mismo sistema Tal cual Tal cual En un momento Sale fumar hoy en día Ah si Olvidate Con la crisis Que estamos viviendo Por ahí Hay gente Que agarra Todas esas cosas Por la misma crisis Depresión Ansiedad Que hace La persona Primero que hace Volcarse al alcohol Y fumar Tal cual Tal cual Pero bueno Fumar O salir Claro Por ahí Un buen mensaje El que estás dando Vos hoy en día Para los pibes Que recién están comenzando El Edil Que está ahí atrás Ahí Está escuchando Hola Con nueve años ¿Qué? La tiziana ¿Qué le recomendás a ellos? La verdad que sí A los chicos Que están escuchando Del otro lado Que están escuchando De Chile también Sí Un saludo A la gente de Chile Padre de las casas Cristian Río Y la verdad Por ahí Decirle Que sueñen Que sueñen en grande Pero Cada sueño Necesita de un trabajo Necesita de mucha disciplina Tiene que ir acompañado Y soñar Soñar que es gratis Vos querés algo Querés el día de mañana Comprarte un auto Sí Lo podés tener Querés ser boxeador Sí Lo podés lograr Por ahí Tenés que También buscar tu lugar En el mundo Porque por ahí Capaz que vos Le estás metiendo El boxeo Y realmente Yo que sé Soy un artista Yo creo que Venimos a esta vida Para 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 hacer Para algo Estamos en esta vida Hay que encontrarlo Hay que encontrar La pasión Más que nada Olvidate Yo creo que Es una realidad Uno a veces No sabe Qué pasión Tiene Claro Uno a veces Busca miles de cosas Bueno Yo la otra vez Lo charlaba Con mi señora Yo capaz que no tengo O sea No tengo ningún don Pero Si hago algo Lo voy a hacer Hasta el final Porque De alguna manera Me gusta Lo apasiono Capaz que no es mi pasión Pero lo apasiono Claro Tal cual Y tiene que salir perfecto Tal cual Como yo hago radio En algún momento Hice música también Tuve una banda Yo siempre digo Tengo una voz de mierda Y lo grabé un demo Claro Capaz que no sé ni hablar Pero tengo una radio Porque lo apasiono Porque realmente O sea No importa si uno No tiene tal vez Ese don Si no Apasionarlo Y darle con todo el amor A las cosas Que uno realmente quiere Tal cual Y todo Te demanda el trabajo Te demanda horas Si vos estás sentado Yo creo que No has logrado nada Dificultades Tenemos todo Yo sabés que A mi me pasó algo Cuando yo era chico Yo tuve genio Y rodillas Estaban cerradas Hacia adentro Y a mi el doctor El primer pediatra Que me dijo Me dijo Este chico No va a poder Hacer deporte Y fue algo desesperante Para mi familia Aparte yo era chiquito Tenía la edad De tu hijo Y yo quería jugar Al fútbol Todos mis amigos Jugaban encima Yo siempre fui un pibe De barrio Y a mi me gustaba Chocar Jugar al fútbol Salir Divertirme Jugar al escondido Acá Yo me crié En esta plaza Y la verdad Yo jugué al fútbol Incluso dejé jugar Hace muy poco Al fútbol Después jugaba Con los pibes Dejé hacerlo En los clubes Pero jugaba Con los pibes Del barrio Acá en los torneos Que se hacen En el español Y bueno Después tuve que dejar Por un tema Que el fútbol No me acompañaba Mucho en el boxeo Pero si Se me complicó Y yo inconscientemente Luché Luché a mi manera Hasta poder lograrlo No fue algo Que me impida Llegar a lo que Hoy en día soy Sea poco Mucho Yo lo estoy disfrutando Mucho Y son mis logros Ah Olvidate Y vos te das cuenta Más o menos En el lugar que estás Hoy en día No Sabés que La verdad Sinceramente Por ahí no Mi novia Por ahí me dice Mi coach Mi coach En el anticárdenas Ella por ahí me dice Cristian Vos te das cuenta De lo que Lo que estás pasando Y le digo No sé si no caigo Trato de tomarlo Medianamente tranquilo La otra vez El chico De Manantial Me dice Loco Me dice Nos están viendo De todo el país Tu video En mi página Dice Se reprodució Algo de No sé Doscientas mil veces No sé cuántas veces Fue reproducido Cuántas visitas Tuvo su página Y todo Por lo del evento Que fue Hace Fue muy importante Este evento En el gimnasio Y por ahí También porque Le pusieron ese tono Que estaba El chino Madiana Claro Por eso Por ahí fue muy importante Acudieron muchas personas Que por ahí Yo veía personas Que estaban En el ambiente De mi ambiente Del metal Del rock Que hacen estos chabones Acá Nunca Nunca vieron boxeo Pero Con el decir Que ya estaba El chino Madiana Fue de una multitud No sé cuántas personas Entrábamos 1500 Yo creo que Entre 1500 2000 personas La verdad que La ciudad de General Roca Necesitaba Un show Como este Pero fue impresionante Como te ganaste Todo el público Yo lo miré Desde la parte Del público Cada Pero cada piña Que vos pegabas El público Se levantaba Y era como Que te adoraba Loco Era impresionante Eso Era como que Cristian es nuestro Loco Vamos Vamos Luis Vamos Estaba la gente Estaba loca Estaba loca Por vos Y yo digo Que loco Esto que te esté pasando Ahora vos La verdad que Si Yo por ahí Por eso siempre Le agradezco a la gente Porque Uno entrena todos los días El boxeo Es un arte marcial Nosotros Yo creo Por ahí Yo le digo Nosotros somos Artistas Artistas del deporte Y vos Transmitís un sentimiento En la gente A mí Me pasa De por ahí No sé Me pasó En la pelea anterior Que hice acá en Roca Que fue con Davies Ese muchacho A mí me había ganado En Neuquén Y cuando hicimos La revancha acá Yo lo tiró En el segundo round Fue una locura También Yo lo tiró En el segundo round Y empleado comercio Fue Explotó Explotó Se caía a pedazos Y después Por momentos Yo quemé mucho Y el cuarto round Tuve que salir A aguantar Y me decía Y me decía Tenía una prima En una cena familiar Con mi mamá Y decía No sabés La gente No sabés El estrés que pasó Cuando vos saliste A ese round Y a aguantar el golpe Porque yo salí a cerrarme A recuperarme Porque fue a seis rounds Entonces me quedaron En otros rounds Y decía Cada piña que tirás vos La gente Pero ovacionaba Y cada piña que vos recibías La gente la sentía Y se parecía Que le estaban pegando A la gente Y la verdad Yo creo que por ahí Es lo que Que por ahí Intenta transmitir Uno a la gente ¿No? Claro Totalmente Y la verdad Que yo No tengo palabras De agradecimiento Porque es algo Que por ahí Yo nunca me imaginé Pelear acá en mi ciudad Con un estadio Todo el apoyo La verdad Yo terminé mi pelea Y tenía El celular explotado Gente Facebook Instagram Whatsapp Todo Yo creo que hasta hace poco Estaba contestando mensajes Sí Y una locura Y siguen subiendo publicaciones Y me sigue Alentando la gente Y la verdad Es algo que Yo nunca me lo imaginé Nunca me lo esperé Llegar a ese momento ¿No? Sí A este momento A este momento Por ahí Uno lo sueña Claro Uno lo sueña Y por ahí Intenta imaginarlo De cierta forma Pero La verdad Estar en el momento Es una locura ¿Y hoy qué crees? Y Bueno Yo en un primer momento Cuando era la primera entrevista Cuando era un amateur Siempre soñé Con ser campeón mundial A todo nada No, olvidate Sí Sí Y bueno Lo que sí Soy consciente De que esto va paso a paso Voy por un buen camino Hoy en día Tengo una pelea dura Contra un rival Que boxea bien Portador de apellido Pero bueno Eso le va a generar más peso a él No, sí, seguramente Yo vengo Trabajando bien Sé lo que hago Este otro sábado Este no El otro sábado Peleas en Cutralcó Y sale Portais Sport Portais Sport, sí Bueno Así que Ahí Yo creo Ahí O sea Se te triplica El público Yo creo que ahí Tiene que ser Ahí el El quiebre de mi carrera Creo que es un paso Muy importante Es un paso muy importante Para mí Y bueno Para salir del país Para salir del país Pues primero Intentar buscar un título Acá en Argentina Sea sudamericano O argentino Lo que sea Pero A mí por ahí Me interesa También pelear afuera Me interesa mucho Para hacer mi carrera Afuera Y buscar rankearme A nivel mundial Ah, sería genial Eso Es la idea mía Y buscar mi chance mundialista Más que nada Y también Ojalá No yo Yo por ahí lo digo También Hoy en día Se ha potenciado mucho Roca Bucísticamente Este último año Con los festivales Que hemos hecho Porque la gente Ha respondido De una manera Impresionante Y sea Yo no Yo deseo Que acá en Roca Empiece a haber campeones Aparte para fomentar El deporte Muchos pibes Los pibes Hoy en día Están muy contaminados Hay mucha falopa En la calle Mucha droga Mucho alcohol Mucha violencia Y no es la solución De nada Y hoy necesitamos Que los pibes Se encaminen Bueno a mi me pasó Esto más Personal La madre de mi hijo No quería que mi hijo Empezara a boxeo Porque ya mi hijo Iba al jardín Y ya era medio violento Lo gordito Le andaba pegando Todo el mundo Pero es impresionante Cuando él empezó A entrenar Reciente arrancando Pero Él se dio cuenta De que Se iba a convertir En super saiyajin Claro Viste que lo comenta Porque dice Entonces Tomó otras altitudes En la escuela Y no peleó más Papi vos sabés que Ahora tengo más amigos Ya no peleo más Me dice el chavón Pero cuando voy a entrenar Me convierto en super saiyajin Dice Sí bueno Yo creo que a mi me pasa eso Yo salgo de boliche Igual También bueno Eso va desde casa Yo creo que también Gracias a vos Todo el cambio Que por hecho Tu hijo Yo creo que mi hijo También me enseñó eso Yo salgo Puedo salir tranquilo Yo sabés que Nunca he tenido Problemas En el boliche Sabés cuando Tenía problemas Yo arranco Boxeo también Porque estuve En una etapa De mi vida Que por eso También te digo No soy perfecto Que yo salía mucho Y que terminaba Fuera del boliche Y terminaba la fiña Y mi vieja Se ponía mal Lo más difícil de mi vida Fue verla a mi vieja llorar Y más por mi culpa Y bueno Hoy en día Verla desde este punto Que mi vieja Mi vieja siempre Vimos videos Donde la emoción De tu madre Era impresionante Sí Es como que No lo podía creer No Tal cual ¿Dónde está mi hijo? Sí Sí Tal cual Y bueno Por ahí Uno como hijo También tiene que Buscar eso También Complacer a los padres De alguna manera Porque ellos Nos criaron Ellos dieron todo Para que nosotros Nos formemos Por ahí uno tiene Su rebeldía Pero también Es la etapa de la vida Lo que sí hay que cambiar Hay que hacer Sentir cabeza Claro Por eso decirlo A los pibes Porque rebeldía Creo que en algún momento Fuimos todos A mí me pasó Yo tenía 18 años Y por ahí sí Peleé algunas veces En la calle Y soy sincero O sea Soy persona Tuve mis errores Y yo creo que Desde que arranqué Boxeo Nunca más Tuve que pelear En la calle Yo Estoy dentro De boriche Y puedo salir Con mi mordia Y tenés más amigos Que bronca La verdad que sí Tampoco no los busco Yo no sé si Porque por ahí También la gente En broca me conoce Pero nunca tengo problemas Y ahí te das cuenta Que por ahí La gente está equivocada Con este deporte ¿No? Porque dicen que es un deporte Violento Y te va a hacer más violento O sea Me parece totalmente equivocado Tal cual Yo en algún momento Tuve una discusión laboral Yo estaba discutiendo bien Y me dice el loco Vos pudo arreglar Todo con violencia Yo le digo Yo no soy violento Yo soy un deportista Claro Le digo Si yo nunca le pegue a nadie En la calle Nunca le tuve Yo de que hago boxeo Nunca tuve la necesidad De usar mis manos Le digo Aparte creo que soy Un pibe inteligente Y yo creo que también Siendo boxeador Es un acto de cobardía Para alguien que no sabe Y hay que saber entenderlo Entonces Yo creo que El boxeo también Me ha encaminado mucho Si no tal vez Yo hubiese sido El pibe Que tenía 18 años Y que vivía saliendo Que vivía Con el alcohol Que fumaba Y que terminaba Fuera el boliche Peleando a las piñas Pudiendo lastimar a alguien O lastimar a yo Hoy en día no sabía Un mal golpe Y terminás en coma Vegetativo O muerto Y hoy en día Los pibes no se dan cuenta Hacen esa Andan armados Ya no tienen un respeto Con la vida No, tal cual Ni un respeto tienen Con la vida Es muy triste Pero ya no son Esos seres humanos Que tal vez nacieron Porque lo que hace La droga Es convertirte En un zombie Tal cual Tal cual Estás todo el día Todo el día zombie Si, si Y Yo creo que en la vida Vinimos a amar Amar a tu vieja Amar a tus amigos Amar a tu papá Amar la vida Amar la vida Amarte vos Amarse uno mismo Porque por ahí Vos no te das cuenta Creés que sos Un super campeón Por andar de esa manera Y no lo sos No, no, no No lo sos realmente Y bueno Por ahí a mí también De cierta manera El boxeo Me forjó como persona Me ayudó mucho Porque yo Deportista Tal vez fui siempre Pero hice el quiebre Con el boxeo Yo antes Si bien jugaba El fútbol Yo jugaba En tercera Y salía Los viernes Y jugaba En inferiores Salía los viernes Jugaba los sábados En inferiores Jugaba en tercera Y salía los sábados Y Por ahí vendía No Yo no No estoy orgulloso De eso Yo hice las cosas mal En ese momento Entiendo así Que también fui joven Y si De alguna manera Tenía que Claro Y soy humano Si Como todo mundo Porque mucha gente Piensa No Cristian Fue siempre así Nada No fui siempre así No Fue siempre Fue siempre correcto Yo tengo que ser Tengo que ser sincero Tengo errores Como todo el mundo Fui joven Fui un adolescente Fui un adolescente Tonto Tuve que madurar Y sos joven todavía Sí Y soy joven Me veo joven Fuerte Lo que sí Yo tuve Siempre el apoyo De mi viejo Eso fue muy importante Para mí Mi viejo siempre Fue mi viejo Sabés que Yo empecé a laburar Y yo laburaba En India Y ganaba nada Mal Y yo me quería Comprar un auto Tenía 19 años Me le iba a poner De gorra Una otra vez Me gustaba salir Me gustaba tomar Y quería comprar No sé si en ese momento Estaba de moda de gorra Mi viejo me dijo No, no ¿Cómo te vas a comprar? Compraste un terreno Un terreno ¿Qué vas a hacer con un terreno? Hoy en día en ese terreno Tengo mi casa Y la verdad Mi viejo siempre me cambió El amor de mi vieja Lamentablemente Sí Le pido disculpas Pero Si él dice Pasá muy malos rastros Mi vieja Y es acá al canal Creo que como todos también Todos mis amigos De la neta Acá del barrio Pero bueno Fui madurando Hoy en día Puedes lograr Mis cositas Y creo que También ellos Me ayudaron A lograr Lo que soy hoy Y estar donde estoy Posicionado ¿No? Porque No es para menos Yo Esto como te decía Esto lo soñé Lo soñé Pero Nunca me imaginé Que fuera tan bonito ¿Qué le iba a cumplir? No, tal cual Que fuera un sueño Tan hermoso ¿No? Tal cual Que la gente pague Una entrada Para ir a verte Es algo loco Y yo eso lo tengo que respetar mucho Claro Con disciplina Con entrenamiento Y brindando un espectáculo Nosotros Tenemos que brindar un espectáculo Y bueno Cristian Te ganaste el público De la ciudad de General Roca Gracias por el aguante Por haber aceptado Esta invitación Al Tesla Rock Agradecido De todo corazón Y bueno Fue el mejor futuro Para vos Muchísimas gracias Vamos a intentar darle Vamos a seguir soñando Seguir entrenando Para llevarlo Lo más arriba posible Si se da Va a ser tremendo Y si no También voy a tener Mi historia para contar Te voy a estar orgulloso De lo que hice Se va a dar Se va a dar Yo sé que se va a dar Y vas a ser el orgullo De toda la Patagonia Ojalá De toda la Argentina Ojalá Y bueno Dejame poder saludar A mis amigos Hoy estamos acá A la 8.27 Yo A pesar de que Bueno Tuve que formar Mi nido En otro lugar Siempre quise A mi barrio Amo mi barrio Me crié acá Prácticamente El barrio Tiene 31 años Y yo tengo 31 Así que nací Y me crié acá Los primeros golpes Me los di acá Y bueno También A toda la gente Que me acompaña A los sponsors A mi coach Que le llaman Nati Cárdenas A mi entrenador físico Félix Marín Al profe Greco A mis compañeros A todo el gimnasio A las box Saludar a vos Por disfrutirme Lalo Y bueno Aguante el barrio Aguante el barrio Aguante el 8.27 Yo me cargaba Porque yo Me crié en Malvinas Pero bueno Me vino a vivir Este hermoso barrio Y la verdad que Tomás cariño Estoy muy contento Y bueno Conocer gente como vos Y todos los que viven acá Y bueno El mejor futuro para vos Sabés que De corazón Toda la energía De toda De toda De toda La ciudad Todos Los astros Se están reuniendo Para que vos Seas el mejor En la Argentina Sí Ojalá Ojalá Dios quiera La verdad Estoy muy contento Tratando de disfrutar Mi momento Este momento tan lindo Saludar a mi pareja A mi viejo A mi familia A mi hermana también Que esos son pilares fundamentales En esto Y la verdad Y toda la gente Porque es algo Le cupieron el sueño Al pie de barrio Así que ahí estábamos Con Cristian Luis Campeón de la vida Campeón de la adolescencia El campeón Que nos va a enorgullecer Acá en esta ciudad De General Roca Seguinos por la triple doletes Laroc.com.ar Y a través de FMK98.7 Seguimos hasta la una De la madrugada Muchas gracias Cristian Muchísimas gracias Chao, chao Chao